Mira, Urión, mira, Urión, mira, Urión, mira, Urión, mira. Pides que diga lo que estoy pensando, el cómo, el porqué y el cuándo, pero vienes con el sol. Pides que deje de beber cerveza, que ponga juicio en mi cabeza y luego vienes con el sol. Pides una estrella para sonreír con ella, luego pides un lucero para atarlo a tu cabello. Y es que viene siempre, o casi siempre viene, con el sol. Mira, Urión, mira, Urión, mira. Pides que deje en paz el noticiero, que se ha mejor el cocinero, pero vienes con el sol. Pides que se suspendan los ronquidos, que se agudicen los sentidos, y al cabo vienes con el sol. Pides una tregua bajo el mar a tantas leguas, que no acoce a tus encantos, aunque yo me siga bailando. Y es que viene siempre, o casi siempre vienes con el sol. Pides una canción de amor, que te confirme que soy tuyo. Pides que cuide más la voz, y que no ataque a quien se acaba el mundo. Pides que mire todo en positivo, que se me olvide el enemigo, pero vienes con el sol. Pides la discreción y la cordura, la risa contra la amargura, y al cabo vienes con el sol. Pides tantas cosas, y yo sigo a manos propias, procurando hacerme el bueno, para ver si así te tengo. Y es que viene siempre, o casi siempre vienes con el sol. Pides que vienes siempre, o casi siempre vienes con el sol. Mira tu lindo amor. Mira tu lindo amor. Oh, 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 oh.